Hola, hoy te traigo la reseña de una fragancia de La Tafa y su nombre es Nacdia. Nacdia es un perfume de la casa de La Tafa que por mucho esta fragancia se habla muy bien de ella. Debo decir que es una comparación muy similar a lo que es Invictus de Paco Robán o Razzazzi Hawass, pero considero que esto tiene esteroides completamente. Esta fragancia cuando te la atomizas y te lo apuesto se va a quedar en tu piel por horas, horas y horas. Dura entre 9 a 10 horas y todavía así se queda pegada en tu ropa sin exagerar. Es una de las fragancias que a mi me impresionó bastante y no sé por qué este último tiempo me ha estado dando ganas de querer probar y que me gusten estas fragancias de Invictus que no era fan, pero hoy en día siento que le están dando como una oportunidad en mi cerebro para probarlas y darles el test y me ha gustado que a comparación de Invictus tiene una potencia espectacular por un precio supermódico. Y a comparación con Razzazzi Hawass es que Hawass va más del lado dulce, chicloso y Razzazzi Hawass va un poquito más a lo herbal. Esas serían las únicas diferencias, pero sí considero que esta es mucho mejor que Invictus por las reformulaciones que ha sufrido y mucho mejor que Razzazzi Hawass por el precio que tiene. Esto me costó alrededor de 28 dólares y creo que venía en una presentación con un desodorante en aerosol y la fragancia de 100 mililitros que no está nada mal y la presentación es bellísima. ¿Cómo voy a oler este perfume? Hagan de cuenta de que tenemos un limón con una sensación como de manzana y un almiscle, pero levemente cuando se va pegando a la piel y ya se va secando empieza a agarrar una tonalidad de canela sofisticada, suavecita, con unos toques de almiscle, de cedro y por al final llegar con una matiz de cardamomo que le da una profundidad al perfume, muy rico y leve toque madurito sin llegar a ser como esa fragancia genérica que podía causar tanto Invictus como Razzazzi Hawass. Esta fragancia la siento más natural en ese aspecto y a parecer el perfume se habla muy bien por muchas personas de habla inglés en Estados Unidos porque está muy bien concentrada. El perfume dura bien, rinde muy bien y la exageración del perfume pues es el rendimiento junto con ese poder, esa potencia que tiene la fragancia y cuando te lo atomizas vas a sentir lo que en sí no tiene ya Invictus. Esto es potencia pura de una casa de la tafa que están hechos en los Emiratos que vale la pena, es económico. Yo lo veo para cualquier persona desde los jóvenes, 18 años en adelante y si sos amante de Invictus, eso te va a encantar. Creo que sí está superior a la fragancia que está imitando y también está superior a la fragancia de Razzazzi Hawass que también tiene un historial bueno, o sea, tiene su mérito, tiene su premio, su trofeo por ser un gran perfume, pero esto lo pasa completamente, es un gran pero gran perfume. Watafa Nakhdia. Amigos, hoy hay consulta de esta bellísima fragancia, me pueden escribir en la sección de comentarios y yo gustosamente le responderé. Muchísimas gracias y hasta luego. Gracias.